Pues surgió un poco teniendo en cuenta sobre todo el espacio y la ubicación que iba a tener. Teníamos ahí una pared gigante, por cierto, que nos daba de cara toda la fábrica. Entonces era como… ya había que tener eso como base para ver lo que íbamos a decir, ¿no? Pues con el mural sobre todo queríamos involucrar a la comunidad y que abarcara todo un poco, tanto a los trabajadores, a los proveedores, al cliente final… Tener un poco en cuenta todo el mundo y todo el ecosistema y que fuese para todos. Se buscaba un poco transmitir lo que es la cultura de la empresa, ¿no? Todo lo que se hace aquí y todo lo que abarca, ¿no? Desde el inicio de una idea hasta que está en el campo y todo lo que hay en medio, ¿no? Queríamos transmitir un poco eso y que todo el mundo que forma parte de la Industria Traví pudiera verse reflejado en algún punto. Hay algo importante que queríamos transmitir también con este encargo y era reflejar un poco cuál ha sido el cambio, ¿no? En la empresa, en la manera de hacer las cosas, en los procesos y que eso se viera reflejado en lo que estábamos contando. Un poco ver también lo que ha sido la evolución, ¿no? Tanto agrícola como tecnológica y contar un poco cómo ha sido todo ese proceso y esos pasos. Sí, bueno, también queríamos contar sobre todo qué es Industria Traví, cómo lo hace y por qué lo hace, ¿no? Entonces, pues, un poco necesitábamos contar como una historia muy completa que se ve desde un plano general, ves como mucha información, pero luego te acercas y puedes ver en cada detalle todo lo que hay involucrado, todas las partes, hasta, bueno, hasta el consumidor final, o sea, acabamos hablando de la Tierra. Bueno, y hablando un poco del proceso, del trabajo para hacer este mural, he de decir que que es una de las paredes más grandes que he intervenido hasta ahora, bueno, es la más grande, y como que, o sea, cuando te la ves así en blanco, como que da mucho respeto, ¿no? Entonces, hemos llevado mucho cuidado en organizar la información y que todo tuviera un sentido de manera de cómo empieza a trabajarse una idea, a cómo llega a ser una solución para el cliente en los campos y cómo llega al final al medio ambiente, ¿no? Podríamos dividir el proceso en varias fases y primero era la fase de ideación y más conceptual, ¿no? Que buscar todos los conceptos que queríamos que aparecieran en el mural y que contaran la historia, luego un poco la parte de bofetación y luego pasarlo a ver la dimensión real que se iba a tener en la pared, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en un folio, que es donde empiezas trabajando, a luego pasar a una pared de 7 metros. Entonces, todo ese proceso había que tenerlo en cuenta, mediciones, pruebas y demás. Hay una cosa muy importante que queríamos transmitir también, y bueno, creo que se ve reflejado en el resultado final y era la parte de sostenibilidad, ¿no? Que estamos cuidando tanto ahora y que se trabaja en un museo también. Entonces, queríamos romper esa parte fría que se puede ver en una fábrica por los metales y demás y de pronto que el mural fuese algo muy cálido, que nos ayudara a contar un poco cómo cuidamos aquí las cosas y cómo se están haciendo. Gracias por ver el video.